Vámonos, claro que sí, con la información de los dos lados de la frontera Valle Imperial y México, Mexicali en este caso. Se trata de un trámite doloroso que realizan las familias en el Consulado de México en Caléxico. Es la ayuda para el traslado de mexicanos que han fallecido durante la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Naciela Pizarra nos tiene los detalles de esta información. El Consulado Mexicano en Caléxico, California, ha repatriado cuerpos de personas que han fallecido por la enfermedad del COVID-19 durante esta pandemia. Por lo menos 238 mexicanos que han muerto por COVID-19 en el Valle Imperial han recibido apoyo por parte del Consulado Mexicano para que sus cuerpos sean repatriados a su lugar de origen. El Consul de México en Caléxico, Tonatiuh Romero, informó que desde que inició la pandemia del COVID-19, la cantidad de solicitudes de apoyo para trámites funerarios y traslados de cuerpos, mejor conocido como tránsito de cadáver o de cenizas, no ha disminuido. Y de esos 238, alrededor de 37 familias recibieron el apoyo para cubrir el tránsito de cenizas o de cadáveres a México, al territorio nacional, los de la repatriación del cadáver. Entonces, pues sí, es complejo, pero debo decirle que estos números están cambiando. Yo, por ejemplo, esta mañana he firmado cuatro certificados de tránsito de cadáver de cuya muerte fue causada por el COVID. Aclaró que esta cifra de personas fallecidas son aquellas que recibieron algún tipo de apoyo para gastos funerarios por parte del Consulado Mexicano, por lo que la cifra de mexicanos muertos por COVID durante esta pandemia es aún mayor. Asimismo, dijo que son las familias de escasos recursos económicos las que reciben apoyo al 100% para la repatriación del cadáver, debido a que el trámite es costoso y el consulado cuenta con un presupuesto limitado. Por otra parte, dijo que a través de la Ventanilla de Salud, el Consulado de México en Caléxico ofrece de manera gratuita las pruebas de detección COVID a fin de contribuir a prevenir esta enfermedad en el Valle Imperial. Las personas que vienen al consulado y que se quieren hacer la prueba, o bien trabajadores del campo que pasan por aquí y que se quieren hacer la prueba, se pueden hacer la prueba, yo creo que de martes a viernes en la mañana, están ahí nuestras compañeras de la Ventanilla de Salud haciendo las pruebas de manera gratuita. Entre otras acciones, el Consulado de México en Caléxico se encuentra en pláticas para implementar próximamente un programa de vacunación COVID transfronterizo. Mientras continúe la pandemia del COVID, el Consulado Mexicano en Caléxico continuará con los programas de salud a fin de prevenir esta enfermedad, así como su detección. Desde Caléxico, California, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.